José Juan Romero confía en contar con el nuevo central para este mercado invernal, un efectivo que lleva esperando desde este verano. Y es que el técnico de la agrupación deportiva Ceuta cuenta para el partido contra el cabecense con tan solo un central en la plantilla disponible después de las lesiones de Jaime de Pozo y de la expulsión del lateral Jalit, que ha estado ocupando esta posición en las dos últimas jornadas ante la falta de efectivos. Por ello, el técnico local afirma que la directiva incorporará a un central económico en esta próxima ventana del mercado invernal. Desde el verano buscábamos el central de oficio, un central con autoridad que controle el juego aéreo y lo domina a la perfección. Es verdad que llegó Jaime y nos lo ha dado y nos da, pero no podemos estar con dos. Es muy complicada esa situación y estamos trabajando en ello y buscando una opción que nos calidad-precio, que podamos acceder a él y traerlo. José Juan afirma que no ha podido llegar ninguno todavía debido a las exigencias económicas de los centrales con los que habían llevado a cabo negociaciones. La opción que se podía barajar se descuergan pidiendo una cantidad de dinero y unas cosas que este año nosotros no podemos hacer ni vamos a hacer. Entonces, como digo, tendrá que venir un central que entre dentro de las condiciones que tenemos para ello. Yo creo que si no ahora, que sería lo ideal que estuviera aquí ayer, ayer no hoy, sino ayer, pero si no, yo creo que ahora viene siempre el movimiento de diciembre-enero, que hay movimiento y yo creo que ahí podremos coger algo interesante. Gracias.